El hueso de la tierna se conecta a lo que quiera que sea eso Para Nosotros lo armamos boludo Esto de acá son los pies seguros A ver, eso parece una especie Este, este es el segundo, saca el segundo Ahí está A ver, voy bien o no voy bien boludo No, pará, pará, este es el otro Dame este ¿Por qué no me lo dejas sacar boludo? Bájalo, a ver No, 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 no Este es el segundo Ahora sí o no No, no, mira como estaba antes A ver Bueno No, pará, este, el cuarto es el tercer ¿O no? A ver A ver Este no viene acá No, lo veo más como estaba antes Mirá que yo Bueno, 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 está Bueno, está, a ver, voy a cambiar entonces Esperá Ahí ¿Ahí? Sí, ese que pusiste ahí Es como, tiene como una especie de tobillo Ah, mirá, tenés razón ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Este viene, ¿no? Este A ver, fijate No, este tampoco Porque este tiene tres cosas Este viene, ese Ese, ese va A ver, bajálo Sí, ese va Ahora viene el pedazo grande Este Después el pedazo más chico Esperá, no, no Nos faltó esto de tres, boludo Este de acá Va en algún lado, boludo Donde tenga tres agujeros O va en el tercero O en el cuarto lugar Mirá, yo lo llevo Ahí, no, ahí A pará, ¿a dónde? No, no, acá es eso Atrás del torso ¿Acá? A ver, uno más Ahí Ahí, a ver, lárgalo No 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 Ahí No, no, tampoco No, no, uno más atrás, boludo En el tercero, ahí Ahí está A ver, ¿qué tenemos? Tengo miedo ¿Tiene que tocar algo? Sí, eso ¿Por qué? ¿Qué le tocaste? Por tu culpa nos va a correr un bicho muy grande, boludo Sí, sí ¿Y su cara? No tiene cara Rosetta no es una persona Es una criatura alienígena ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que utilizaron un cerebro alienígena para desvelar los secretos de la máquina alienígena Qué astutos Muy bien Veamos qué ocurre al activarla Podría ser un poco raro Cruzad los dedos ¿Qué? ¿Qué es que se puede hacer? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que es? que se chupa a todos los alien eso si aparentemente si aparentemente No. Nos hemos equivocado. Esto no es la cuna de la efigie. Los alienígenas encontraron a las efigies como nosotros. Se propagó y los consumió. Arrastró sus cuerpos al cielo para crear la fase final. Dios mío. Y la luna. La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la convergencia. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta. Para que la luna no se completara. Si la máquina se apaga, todo se descongela. Y la convergencia se reanuda. No solo aquí. Si no, donde hayan llegado las efigies. Y esto es... La añada... Para apagarlo todo. Gracias por hacer el trabajo duro. No. Localizará las efigies de la Tierra y nos masacrará. No sabes lo que hace. Lo había mal interpretado, es cierto. Pero ahora lo veo todo claro. No ha sido solo la intromisión del hombre lo que ha impedido nuestro glorioso renacimiento. Uy, este está re loco, boludo. Déjate de esa máquina, Dani. No. Y ahora que tengo esto, podré apagarla. Los nativos de este planeta eligieron la muerte a la evolución. Me aseguraré de que la humanidad no cometa el mismo error. Todos volveremos a la vida. ¡Venga, vamos, matadlos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tenemos lo que nos quitamos! ¡Rani! ¡Faiza, qué cómica! ¡Hijo de perra! ¡Ha bloqueado la fuerza! Por si anula manualmente desde la cabina de control. ¡Le abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Se está abriendo! ¡Vamos! ¡Yo sigo! Decirle chavo a tu novia, boludo. Sí, malo, boludo. ¡Pario en la puerta! ¡Hay que cerrar esta puerta! ¡Eli! ¡Vamos! ¡Eli! ¡No pinta bien! ¡Se mueve muy rápido! ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Isaac! ¡Te quiero! ¡Isaac! ¿Qué? ¡El gas! ¡Sigue saliendo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Ya es todo lo que tengo! ¡Tenía! ¡La puta madre! ¡Por tu culpa he perdido a mi novia, Luca! ¡Nosotros debemos terminarla! ¡Por ella! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Pues vamos! ¡Isaac, vamos! ¡Isaac! ¡No! 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 ¡Uh! Te pongas mal, Isaac, manía. Isaac, ¿eh? No te desmorones. Vamos, tío, no te vengas abajo. Danik se dirige hacia la barra. No podemos dejar que la... Sí, sí. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. Volví, 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 perdón. Vamos hasta el save point y le mandamos en locura. Santos, dijo que la máquina estaba bajo esta instalación. Si introducimos ese punto en los localizadores, iremos directos a Danik. Alcanza a Danik, ahí está. Uy, boludo, guarda que... Uy, la concha de tu hermana. Come. No, boludo. Correte, que si no te voy a meter un misilazo. Espera, espera, deja... Agarro yo la derecha, ¿tá? Granada, granada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. llegue concha de tu madre bueno para lo podemos dejar acá si sale justo la parte está así me voy a costar mañana tengo un montonazo de laburo pero boludo para guardar y salir ahí va listo si si te abandono porque mañana